¡Aleluya! 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 ¡Tu palabra es fea! ¡Espera del camino! ¡Aleluya! También de que nos reunimos en nuestra zona de Munaypata con este fin de honrar, celebrar también a esta persona que nos muestra un ejemplo de seguimiento a ese Dios en quien creemos, San Juan Bautista, en donde nos reunimos para celebrar su nacimiento. Mientras que a San Juan Bautista, en dos oportunidades, uno, el nacimiento que nos reunimos en estas fechas, año tras año, y el otro motivo que nos reunimos para celebrar también a San Juan Bautista es el martirio, la muerte de San Juan Bautista. Pero San Juan Bautista es muy importante para dentro de nuestra familia cristiana, dentro de nuestra fe. Con esto quiero decir que contemplar la figura de San Juan Bautista nos invita precisamente a fortalecer nuestra fe. Dios nos invita a fortalecer nuestra fe. de ser nosotros mismos, de ser nosotros mismos, de nuestra carne, evangelio o buena noticia para quienes nos rodean. Algo importante que podemos resaltar en estas fechas, o en esta noche, podemos decir, es el fuego, ¿no? El fuego, es decir, ¿y por qué? Es un signo, y fíjense, y lo primero que bendice toda la iglesia es el fuego, ¿no? Y el signo del fuego en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, es muy importante, ¿por qué? Porque la liturgia nos invita a compararnos con ese fuego, ¿no? Como San Juan Bautista, de que nosotros tenemos que ser esa llama que arde, que arde y que contagia, y que contagia a nuestros hermanos, el evangelio, es decir, la alegría, el anuncio de la buena noticia. Por lo tanto, hermanas y hermanos, que esta nuestra celebración no sea una más, sino que sea un motivo de fortalecer nuestras fuerzas, de fortalecer nuestra misión que hemos adquirido desde nuestro bautismo, de ser los primeros que prediquen la buena noticia, pero, con nuestro ejemplo, y si es necesario, utilizamos las palabras. Cuando termine la tierra, el diciembre comenzará. Que la poderosa intercesión de San Juan Bautista, Acompañe siempre a quienes has alimentado con el pan del cielo, e intercedas por nosotros ante tu Hijo, que Él anunció como el Cordero, que quita el pecado del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos, hermanas y hermanos, antes de pedir la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestros familiares, queremos felicitar también a esta nuestra zona de Munaipata, que también tenemos como protector a San Juan Bautista, que esta imagen de San Juan Bautista nos invite también a continuar nuestra misión como hijos de Dios en este mundo, desde nuestra realidad, desde nuestra vida. Muchas felicidades a la zona y un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. También el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Pueden inclinar la cabeza y a cada intercesión responder Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Con la bendición de Dios y la protección de nuestra Madre, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Buenas noches, hermanos. Gracias. 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 Queremos saludar siempre para la pasante de San Juan Bautiza. Un saludo especial para la señora Rosemary Estrada e hijas. Un saludo también para todos los vecinos de la zona de Luna y Pata. Muchas felicidades entonces una vez más para la pasante de San Juan Bautista, para la señora Rosemary Estrada e hijas en esta línea especial. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Se lo hace Ángela y se lo hace en la medina Levantando la mano arriba desde esa noche ¿Por qué? Esa noche y la gran noche lo brinca también Más adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la comida extra Eso, muy bien guys ¿Por qué señores? ¡Epa! Más adelante esta noche ¿Queréis a Fogata Bailables? ¿Y el pasito cómo va a ser tu pareja esa noche especial? Así como la cena Ligia de esa La gente más alegre, la gente positiva Ahora sí, así como Jenny Ando a los vecinos de la zona de con la infanta A ver, vamos arriba ¿Por qué no están bailando, eh? ¿O sí? Ahora sí dice Así como lo hacen los amigos gastronómicos ¿Cómo se te第三? No te lo att ie que tannal ¿Y cómo dicen? No te lo abriste No te lo abriste Su amor de tu deporte A la gente que esta noche ya se viene la prisa, van a pasar la pelo súper bien. Y ahora sí se vienen más canciones esta noche. Vamos a subir el ritmo de la noche especial. ¡Así! La vueltita, ve la vueltita. La vueltita, la vueltita. ¡Eso! ¡Eso es así como lo hacen hacer a María también por acá! ¡Saludos, saludos, sí lo hacen! ¡Aquí está tomando calentito! ¡Saludos! ¡Aquí está tomando calentito! ¡Algo, sí lo hacen! ¡Saludos! ¡Aquí está tomando calentito! ¡Aquí está tomando calentito! ¡Aquí está tomando calentito! Ahora sí. Y más. Y ahora dice. Está bien para Pablo, ¿no? Esas son. Grandes amigos, hasta la noche. Ahora sí. Y la canción dice. ¡Suena! Estudios 52. Vamos a pasar a hacer un grupo hoy. 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 Los labios entreabrieron. Vamos a pasar a hacer un grupo hoy. 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 Cantando la canción Vamos a estar ahí Vamos arriba Un, dos, tres Ay, la canción de eso Díxel Me ha suficientemente a mí Ah, sí, epa Porque siempre quiero que tú así Buenas noches, su venta Para toda la familia Estrada A la prece pasante De Cata San Juan Bautista A toda la familia Estrada, ahí mismo Mi corazón está yo por tu amor Y tú crees que eso es muy normal Acostumbrado estás con tu amor Que no lo ves Yo nunca he estado así De Cata San Juan Bautista De Cata San Juan Bautista Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero A los pasantes también Ahora sí, dice Y tú Te ves Jugando en amor Todas las locaciones Para algunas que se dejan Al final estar en torno a la Si creo que yo ofrezco Es algo condicional Y una vez más, dice Esa noche Y tú Te ves Jugando en amor Más adelante de ahí vamos a tener la música clásica, la música de la Seba y vamos a tener los grandes recuerdos. Y ahora sí suena. Un, dos. Y ahora sí suena. Y yo te dedico mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar. Vamos a ver las amigas de esta noche. Y yo puse mi puerta a tus pies y tú a tus ojos conmigo y yo me apagó de la boca. Doña Rosemary, vamos, el pasito dice. Si una vez dije que te amaba, me me arrebentó. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, me lo vuelvo a hacer. Y se llenó de las cosas de ayer. Y ahora sí, me refiero. Y ahora sí, me refiero vos. Y ahora sí. Cielo los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han eliminado atrás No creo más Quiero llorar Tengo olvidada de ella Tanto amor levantarme la vida a la vez Tanto amor si me despedes ganas para qué Para qué Si te alejaste de mí Tanto amor para qué Si me despedes ganas para qué Espere ese momento en que escuche tu voz Y cuando te lo hacemos juntos, no solo No sé qué dirá tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor y el cielo Amor prohibido no figura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no dice todo el mundo El dinero no importa y tranquilo Mi corazón No ahh Baby No sé si en ti es un nuevo Vamos a bailar la canción, Dixie Una noche especial Si no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Con la flor, con la sol, con la voz Con la voz, con la voz Si es de su, de marichito Me marchó, yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Este tema no debe morir jamás Bienvenido a toda la gente que está llegando esta noche A la noche más fría del año La noche de San Juan Decía, vamos a bailar Euphoria Vamos a bailar Héctor Sino Fuerte el aplauso para su pareja esta noche Vamos a continuar con más música Ahora sí Nos alisamos la matraquita imaginaria Eso, la música En rojo, amarillo y verde Todo, toda esta vida se va Todo, mi vida Esa Ay, esa Esa alegría Y cantamos a él Que me hacía engañar Sabiendo que moriría Y te sigo a mí Vamos a ese pasito Gracias a todos los amigos Que se vienen y también está donde Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo Mañana, mañana la vas a pagar Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo No, mañana, mañana, mañana la vas a pagar Y ese pasito Son lágrimas, no, 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 no estás Prefiero la muerte Antes de estar Música 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 Vamos a ver ese pasito a las chinas esta noche, a ver, es así como ángel, a ver. Vamos a ver ese pasito a las chinas. 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 Vamos a ver ese pasito. 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 Vamos a ver ese pasito a las chinas. 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 ¡Bueno, mamá! ¡No, mamá! Sí, papá! ¡Aquí vas, querida! ¡Más pobre para ti! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? ¡Eso está mal que tú me digas que no me vas a querer! ¡Eso está mal que tú me digas que no me vas a querer! ¡Los besos que tú me diste nunca podrán olvidar! ¡Aquellas caricias tuyas que tú me supiste dar! ¡Eso está mal que no me quieras ni dulce de él! ¡Eso está mal que no me quieras ni dulce de él! ¡Tú también vas a sufrir y tú también vas a llorar! ¡Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón! ¡Tú también vas a sufrir y tú también vas a llorar! ¡Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón! ¡Vamos arriba! ¡Viva! 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 ...e hijas auspiciando e incentivando esta cultura, esta religiosidad de San Juan Bautista y esta unidad y compañerismo y amistad en la zona monaipata con todos los presentes que están en esta ocasión de diferentes zonas. Queremos en este sentido saludar a la presidenta de la zona monaipata, la señora Estela, quien está entrando con un enjalne a nombre de su familia. ¡Vamos con la música! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un enjalne cargado con 500 dólares! ¡El Banco Fácil! Mientras hay este desfile, el toro también le está metiendo sus cojones para entrar a la gran cocina taurina de San Juan Bautista. ¡Viva! 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 Juan Bautista Y vamos a invitar también a los toreros que van a ser partícipes, en esta ocasión hay un torero que ha sido contratado por los musicayos, y es a nombre de musicayos, y vamos a invitar al señor Encinas, de una familia muy tradicional de acá de Copacabana, para que al compás de la música también haga su ingreso. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para el torero Encinas! ¡Juanito! ¡El Juanito! Llega de la zona de Kundiza. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Tenemos a uno de los toreros que ha hecho su ingreso representando a Kundiza, y a los musicayos, Juanito Encinas, una familia muy tradicional de acá de Copacabana, con más de 200 años de permanencia acá, es verdad, eso es verdad. Las familias Encinas, las familias Estrada, las familias Morales, las familias Mejía, las familias Andrade, y muchas otras familias ya tienen un asentamiento en Copacabana de más de 200 años. Y nosotros, como tercera, cuarta generación, estamos acá también participando y uniéndonos, como tal vez lo hacían nuestros ancestros. Entonces, también tenemos ahí al cuidador del... de la tala, como se dice, el doctor Claudio Zoraide, representante de asesoría jurídica, Claudio Zoraide Villalba, va a dar la vuelta con el toro, va a dar... le vamos a pedir al... al buen registrador de Sucre, el doctor Claudio Zoraide, ¿Quién está el toro? ¡Oh, señores, cuidado con el toro! ¡Van a tener cuidado, señores, con ese toro! ¡Ese toro se ha desbocado, señores! ¡Cuiden, cuiden! ¡Eso! Este toro es de pura, de pura sangre, del Perú ¡Oh! ¡No se deje, Juanito, 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 no se deje! ¡Mira, mira, mira! ¡Van a tener cuidado el público, porque también este toro a veces se va al público, a veces se va al público! ¡Cuidado, señores! Y este toro ya tiene bastante recogido y ya tiene varias víctimas. Ese toro muy bueno, señor, una vuelta más al torito y de ahí vamos a esperar al segundo toro que viene de la ciudad de Fiura, del hermano repúblico del Perú, toro de pura sangre de la hacienda de la familia Estrada. ¡Eso! A ver, vamos con el torero Encinas. ¡Eso, cuidado! ¡Al dueño, al dueño, al dueño! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Olé, vamos! ¡Olé! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Animen, animen! ¡Olé! ¡Ese toro está calentando la parte de atrás también por el juego! ¡Ahora, cuidado! ¡Olé! ¡Muy bien ese campeador de los Encinas! ¡Haciendo quedar bien a la familia! ¡Olé! ¡Olé! ¡Está llegando desde Uruguay! ¡Se está escapando el toro! ¡No, no! Y, señores, esta es la participación del primer toro de Piura Sangre de la hermana República del Perú. ¡Un aplauso para el torero y para el toro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí también vemos en el sector de la Tala, al pezito que es amigo del toro. ¡El doctor Claudio Zoraide! ¡Cuidando la Tala que no se escape el toro! ¡Eso! ¡Vamos a la señorita Andrea metiéndole un cast para tomar fuerza en esta cocina de todos! ¡Vamos a invitar también a don David, que se sirva un cast para que su toro se ha traído desde Mañazo, desde Mañazo, Perú, una zona ganadera donde se puede tomar leche, yogurts, que se ha sido propaganda, ¿no? ¡Pero queda a 45 minutos de Puno! ¡Visiten! ¡Se van a traer unos quesos tipo collana! ¡Visiten a Sangre de la hacienda de David Laine! Y continuamos preparándonos para la entrada del segundo toro, creo que está pidiendo un whisky, pero mientras tanto, ¿quieren seguir con el evento o quieren darle una bailadita con musiquita? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Corrida? ¡Sí! Muy bien, indican que acaba de llegar en un avión Cessna de Boa un nuevo torero. ¡Ah, ahí lo tenemos! ¡El torero que se lo conoce como el Esqueleto! ¡Acá presente el Esqueleto, también en esta gran cosida taurina de la zona Munaypata, a devoción de San Juan Bautista! A ver, vamos a hablar con el fiscal Don Claudio Soray, de Cientoro, ya está listo. Esta es una cosida de toros, no es una cosida de dólares. ¡Ese garbo del torero, no! ¿Cómo anda este torero, Esqueleto? Y enseguida va a estar, está bien preparado el torero, el fuente. ¡Mucho carácter! Es un torero que tiene mucha paciencia, mucho arte. ¡Uy, lo está haciendo consultar al fiscal, señores! ¡Ya entra el toro, segundo toro! ¡Y ahí está, señor Esqueleto, esperando al toro! ¡Y muy bien! ¡Eso! ¡Esa vueltita de esqueleto, muy buena! ¡Esa con la doble! ¡Esa con la doble! ¡Olé! ¡Olé! ¡Salve, salve! ¿Dónde están los dominguillos? ¡Dominguillos! ¡Esta es el dominguillo de librería Basar Tomacabana! ¡Con su hocillo! ¡Eso, pero Esqueleto reofirme, como siempre! ¡Se levanta y sigue! ¡Aquí en la gran cosida! ¡Este toro sí es bravísimo! ¡Olé! ¡Es de la tienda de los bravos de la zona mona y pata! ¡Así se cantó el toro! ¡Todo está! ¡Esa! ¡Una voz, cabal! ¡Una voz, una voz! ¡Olé! ¡Olé! ¡Casi a la alcenada de San Juan Bautista! ¡Cuidado al público, cuidado al público, cuidado al público, cuidado al público, señores! ¡Olé! ¡Alé! 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 ¡Muchas, muchas gracias! Hacerles un aplauso para todos los pantoreros de Lethor Quienes han deleitado a este gran público En este gran coliseo de Roma Donde todavía se practica La fiesta taurina España Valencia Hostias Y tendremos a un torero ahora de Albacete Que también está en esta ocasión Asistiendo y apoyando A la alferada Rosmerio Estrada e hijas Un aplauso para la alferada y sus hijas De parte de este público Que está presente en este ruego olímpico taurino Tenemos acá al doctor Claudio Zonaire Doctor Blanco Y ahora tenemos Un toro nuevo Que está en etapa de crecimiento Está medio suyo todavía Medio flaco Pero igual Este torito con un año más Al año lo van a ver Va a ser un espectáculo grande En la próxima festividad de San Juan Bautista El dueño de la tala El encargado de la tala El doctor Claudio Zonaire Magistrado del sube Será el encargado de también soltar al toro En esta ocasión Siempre está con las pasantías Agradecemos también a José Bautista Y su equipo En esta ocasión nos están deleitando con estos ponchecitos Para mitigar el frío de esta noche de San Juan Y también a la señorita Teresa Que es la despensera Como se dice En estas tradiciones Muchas felicidades Y gracias por estar presente en esta noche taurina Siempre está presente en todos estos acontecimientos De alterados, prestes, cumpleaños Sus servicios prácticamente son muy óptimos Agradecemos a todos ellos Por estar presentes acá Apoyando a esta festividad de San Juan Bautista Y a esta tradicional corrida de toros Nos indica acá el propietario de la tala Que el toro se llama Juan Y el torero también se llama Juan Entonces a los Juanitos Les vamos a ir dando un aplauso Cuando listos, fuego, doctor Claudio Parece que es un toro medio rebelde No quiere salir, va a necesitar ayuda de esqueleto Es Isaac, un vecino de acá de Copacabana Que siempre está poniendo en la historia A través de los equipos de firmación Todos estos acontecimientos Gracias Isaac por estar presente acá también Y por qué no a amplificaciones Estudio 52 El año que ha nacido es 52 Entonces Ya señor magistrado El señor magistrado está jalando al toro Juanillo Y el torero Juanito va a ser el encargado también de la familia Encinas ¿Cómo han dicho que es un torito así nomás? Mirá, mirá ¡Guay! ¡Este toro sí es bravo! ¡Ole! ¡Ajá! ¿Cómo danse el torito izquierda a derecha? Izquierda a derecha aparece el parlamento Los de derecha se cambian a la izquierda rápido Ahora un descansito Ahora sí ya no está midiendo El toro Juanillo El toro Juanito Con el toro Juanillo ¡Ole! ¡Ole! César, César Don David ¡Ole! ¡Ole! ¡Ese toro tiene mucho ritmo! ¡Eso ya! ¡Y dale, dale! ¡No, no se dejen! Señores, con esto culminamos la gran y tradicional cocina de toros de la zona monaipata A devoción de Juan Bautista y con el oficio de las señoras Rosmerio Estrada e hijas que están presentes acá Gracias público, gracias por habernos deleitado con su presencia Y ahora continuamos con la fiesta ¡Ah! Tiene que hacerse la entrega de Helmet, ¿no? Bueno, previo a lo que continúa la fiesta Y el baile de esta festividad de San Juan Bautista La preste, la aliferada, va a ser la entrega de los enjalmes Y aquí vamos a invitar al doctor Claudio Zoraide Que en justicia se entregue conforme a su palabra Y usted ha sido el traidor de los toros Entonces vamos a invitar a usted para que se haga el reconocimiento y la premiación Correspondiente a través de usted con la señora Rosmerio Estrada Tiene la palabra don David, propietario de librería Bazar Copacabana, Ojos Azules Bueno, a la concursencia aquí presente, muy buenas noches Bueno y espero que se hayan divertido, ¿no? Con este número que hemos preparado esta noche Para todos ustedes con mucho cariño de parte de los exprestes Que los expasantes del Tata San Juan Para usted, doña Susmeri Espero que haya sido de su agrado todo este número que hemos preparado En honor a nuestro Tata San Juan Bueno, pues hemos visto aquí con el señor Claudio También hemos entrado de acuerdo aquí con don Samuel De premiar también, ¿no? A los, al toro, al torero, al dominguillo Los que han hecho su participación esta noche Bueno, invitamos pues al señor Juan, al señor Juan Encinas Por favor, que se haga presente Le vamos a hacer entrega del encalme Que ha sido donado, otorgado Por don Fidel Don Fidel, por favor Quisiera que se haga presente Para hacer la entrega A don Juan Encinas El presente en Jalme Juan, por favor Pase, le hacemos la entrega Don Fidel Estimado Juan Ten el pequeño presente Ha sido un torero muy, muy valiente Que has enfrentado un toro de esos muy poderosos Felicidades Y que al año estés mejor todavía Muchas gracias También hacemos la Requerimos la presencia del señor Esqueleto 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 Por favor, que pase Que pase Estimado Bueno, hacemos la entrega del siguiente premio A cargo de la señora presidenta de la zona municipal Que no se le hace presente Muy buenas noches Para usted Como participante Esperemos también que en los siguientes años Siga participando En esta corrida La bufa Bueno, eso es Muchas felicidades Muchas gracias Gracias a la zona en el Pata Hoy es San Juan De toda mi vida Es el sofrido De ese tiempo Yo siempre he venido Y con mucha honra Como al Inca Gracias a los Rubén de Celis Gracias a todos los hermanos componentes Yo también Cuando viajo Me voy Me ha gustado este incentivo Y siempre Gracias vengo Muchas felicidades La zona en el Pata Y sigamos adelante Esto será para el Inca Allá hay equipo A mi gira Naca Cuyacanaca Un aplauso por favor Gracias Por hoy en plaza A la orca del Inca El sol y la vida Gracias Seguimos con la premiación Vamos a llamar Por favor Al joven Saricordia Por favor Que esta noche Le ha hecho de torero Y también le ha hecho de toro Pase Pase don Saricordia Por favor Y Invitamos también A la A la señora Andrea Aranda Por favor Que se haga presente Para entregarle El premio ¿Dónde está? Bueno ahí está La presencia De doña Andrea Por favor Le hace entrega El presente Enjalme Al joven Sari Te agradezco Te agradezco mucho Hermano Y espero que al año También nos acompañes Gracias Gracias Bueno con eso hemos concluido Toda esta velada Que hemos tenido Por parte de nosotros De los expasantes Espero Señores Que haya sido De su agrado Todo ese Todo ese número Toda esa velada Muchas gracias Esta otra oportunidad Gracias El representante De librería Bazar Copacabana Aguas Azules Agradecemos también A la presidenta De la zona Unaipata Por su apoyo Con el enjalme Y a los pusicayos Representado por Don Fidel Espejo Y su familia Que también han dado Un enjalme Fidel Velázquez Que no tocame la espalda Bueno Señores vecinos Eso sería Toro Y continuamos Ahora con la fiesta Con Previamente La señora Susmérida Alferrada 2023 Quiere tomar el micrófono Como allí en Perlú Hacemos y estilamos Entonces tiene usted Señora Distinguida Dama Acá el micrófono Buenas noches A la Distinguida Conferencia Y Les agradezco Mucho A todos Mis amigos Que les he invitado Estoy bien feliz Estoy emocionada Creo que lo que he pasado Creo que lo han compensado Por favor Si hay errores Algo Discúlpenme Por favor Disfrútenlo Y también Mañana Están invitados Muchas gracias Muchas gracias Entre las pasantes Entre las pasantes Y los amigos De la familia Estrada Muchas gracias Por su presencia El primer ¿Está bien? ¿Estás bien? Aunque no te salió No te salió Ahora si entramos con la amplificación Estudio 52 Que nos va a deleitar Con toda clase de música Y vamos con todo Bienvenido siempre a toda la gente que esta noche está llegando A Instagram Fugata Bailable En la noche más fría del año Estudio 52 Para que lo pases pero genial Bienvenido siempre a toda la gente que esta noche Están llegando estas visas tan bonitas Están llegando estas visas tan bonitas Ya no puedo más Por amor Por amor tengo el alma herida Por amor Por amor Bienvenido siempre a toda la gente que esta noche Bienvenido siempre a toda la gente que esta noche Bienvenido siempre a 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 la gente que esta noche Ahora siguiente de la noche, dice Hola, canciones, para que la pasen súper bien Vamos, dice Ya vamos a ver esa alegría Vamos el pasito Vamos a ver la alegría Vamos a ver la alegría Vamos a ver la alegría ¡Suscríbete al canal! 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 las palmas arriba ay, 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 ay nunca tuve suerte el amor de tu amor ay, 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 ay nunca tuve suerte el amor de tu amor y seguimos arriba, arriba chicos no estás conmigo y me siento perdido mi corazón ya no tiene latidos sabes que te extraño tanto y no puedo sentir sin ti si tu mirada me siento vacío sin tu sonrisa no cuento camino sabes que te extraño tanto y no puedo sentir sin ti la toda es una hipoteca su salud especial si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón tu roce marteras de corazón de las peores soy sin simón voy a cumplir mi promesa aunque no era tan fuerte se celebra la linda estrella vamos a escuchar arriba arriba vamos a ver la familia estrada suena si vamos a cantar esta noche junto a esa música boliviana la música del rojo amarilla y carmen amarilla y carmen y estás conmigo y me siento perdido y el corazón ya no tiene latidos sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti vamos a ver la familia si tu mirada me siento vacío si tu sonrisa no encuentro camino sabes que te amo tanto esa fuerte los aplausos para su pareja esa noche sigue la música boliviana estamos igualando ahí está así la esa así la roger esa nos vamos al norte y la paz y el dice vamos esa que lindo vamos a regla y las avistas ahora y con los negros me voy a bailar y con los negros me voy a gozar mira que bueno que está mira que bueno que está y con los negros me voy a bailar y con los negros me voy a gozar una vez más ahí todo dice ¡Arriba! ¡Ya hemos hecho un pasito! ¡Vamos a ver el pasito! ¡El pasito sella! ¡Muy bien fuertes los aplausos para su pareja esta noche! ¡Que siga la música boliviana! ¡Vamos a recordar los pasitos a ver! ¡Vamos a recordar los pasitos! ¡Vamos a recordar los pasitos! ¡Vamos a recordar! ¡Ya lo dicen! ¡Vamos a recordar los pasitos clásicos! ¡Si este clásico le dicen! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! El cielo está nublado Parece que va a llover Parece que va a llover El cielo está nublado Nos tienen nunca Porque somos incomparables Nos tienen nunca Así lo vamos a hacer Vamos despacito ¡Jay! 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 Voy a cantar algo de unir A recortar la carta de ti Hace mucho que no escribes Y uno se nos va a pasar Algún gran un cielo lo son ¡Jay! ¡Jay! Oye, Cristo, un amigo y Me ha contado cosas de mí Y una carita le dejó Diciendo que te gastarás Y que no falte a tu hogar ¡Jay! 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 Jay! ¡Jay! 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 valores y 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